Con la instalación de las mojoneras en el boulevard Federico Benítez no se está creando una ciclovía, se está adaptando para otros usuarios. Porque esta vialidad ya se usaba para bicicletas, destacó la Alianza por Ciclismo y Una Ciudad Más Humana, quienes aseguran que la ciudad está listo para transportarse en vehículos no motorizados. Nosotros somos usuarios de la bicicleta, los ciclistas no están en contra de los automovilistas ni los automovilistas en contra de los ciclistas. Como usuarios de la bicicleta entendemos y observamos que el espacio es compartible y compatible con todos los actores de la movilidad. Hay un concepto que se llama calles completas. La agrupación destacó que la costumbre es moverse en automóvil propio y por esa razón entienden la reacción negativa de los automovilistas al reducirles carriles. Pero con la ciclovía no se busca delimitar el uso del vehículo, pues es una apuesta por la salud, por menos tráfico, estrés y mejor calidad de aire. Por más de 30 años yo he visto una calle en nuestra ciudad que tiene algo parecido y nunca hemos dicho por qué los quita. Los carros van a más de, el límite de velocidad es 80, pero van a más de 100, 120. Algunas veces nosotros le hemos subido a eso y tiene un camellón y nadie está pensando en que me va a destrozar el carro, a menos de que no me fije. Entonces, ¿por qué en el Boulevard Benítez dicen que van a destrozar carros y van a quitar carriles? Son tres carriles también en la vía rápida. Consideran que con los bloques 60x60 se les brinda seguridad a la gente que tiene la posibilidad de moverse a través de bicicletas, que no contamina y promueve menores índices de obesidad. Se está haciendo sobre espacios que ya se usan en las bicicletas. La investigación de Alianza es por todos y cada uno de los ciclistas, de las personas que usan la bicicleta en diferentes partes y específicamente en esta vía. No se está inventando nada. Ya se ha usado la vía por muchos años. Ahora se está planteando más segura y cómoda para los diferentes actores, porque no se ha hablado de los peatones, ahí está el ferrocarril, son diferentes actores de la movilidad en una calle completa. La postura de esta agrupación es que en Tijuana sí se puede contar con la infraestructura adecuada para todos los actores de la movilidad urbana. En Tijuana, para UTVU y Radioinforma, Esteban Merlo.